Hola hola gente, como estan eh, espero que bien. Bueno el dia de hoy les traje el juego del Matrix Bat of Neo, que me lo habian pedido uff hace mucho, pero bueno ya lo traje xd, bueno los links de descargados encontraran en mi blog, les ha visto que son 8 partes a descargar, y son por 4 share. Bueno despues de descargar, extraen el archivo iso, y le dan doble clic para montarlo, con el diamond tools, si no tienen el diamond tool, tambien lo encontraran en mi blog, bueno, despues de eso abren la unidad en donde se ha montado la imagen, y buscamos el archivo llamado, setup.exe, y le damos doble clic para ejecutarlo, despues de eso solo sigo lo que hago, es muy facil asi que no tendran problemas. Ahora que ya haya terminado de instalar el juego, nos saldrá al en medio de la pantalla un cuadro que nos dirá esto. Para los que no saben cual es la tecla tab, se encuentra encima de la tecla para mayusculas. Bueno les quedara el cuadro para que se registren, asi que no se asusten solo le dan a close y luego a yes, y listo. Ahora marcan el cuadro que es para crear acceso directo en el escritorio si quieren claro, si no, no importa, y por ultimo a finish, y listo el juego estará instalado, pero aun nos falta craquearlo, asi que vamos a la unidad donde esta montada la imagen iso, y entramos en la carpeta llamada crack, y copiamos el archivo dentro de ella, y luego vamos a la direccion donde esta instalado el juego. En mi caso, disco local T, archivos de programas, y buscamos la carpeta llamada atari, y por ultimo entramos en el matrix bat of neo, y aca es en donde debemos copiar el archivo, y luego llegamos en donde dice copiar y sustituir, y listo esperamos a que cargue y ya. El juego listo para jugar, anda padrísimo les dejare una pequeña demostracion, no se olviden de suscribirse y darle me gusta al video, de compartir y comentar tambien, nos vemos en otro tuto, hasta la proxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.